chicos pero que nada quiero darle las gracias a todos por el apoyo que informarles que le quiero dar un fuerte abrazo y un saludo a manu bornes 0 5 que fue el primer comentario del vídeo anterior de ahora en adelante voy a saludar el primer comentario en cada vídeo así que intenta ser el primero además si llamo a los 10 likes saluda los primeros dos y si llegamos a los 15 saludos a los primeros 3 está en sus manos nada chicos dentro vídeo chicos sean bienvenidos a lo que se puede convertir en una serie el primer episodio de asasín creed black si esto se vuelve una serie va a ser increíble para el vídeo casi siempre ya que pues este será seguir la serie este sin ganada vamos a empezar vamos a ver cómo es la cosa vamos allá vamos allá a empezar lo que vendría siendo una gran historia algo épico porque lo bueno es que debería de no la guiar ¿verdad? debería de no la guiar creo yo creo que debería de no la guiar a ver si entiendo el juego madre de dios madre mía madre santo ubisoft presente madre mía se viene la historia uy ok 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 junio del 1715 sniper el barco, que eso.. ah' ok 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 cool o sea, esto esuste sería echtbooks accionado pero con mi cara pero la cara me había enseñado diezmping souk bueno Ok, no se le puede poner el subtitulo en español A ver Options Soundbill Credits Control Language, English, French Yay, está en español Ahí ya está, está en español Esos somos nosotros, me imagino Ok Ok, cámara Ok, pero no lo puse en español, explícame En español L, tú no, yo doy cámara, ok Ok, ¿qué hay que hacer? Tengo que ir allá Ok, estoy aprendiendo Este Corro en el L, en vez Ok Ok, cojo el timón, tranquilo Pero con graves daños Ahora, ¿qué hago? L, en común Y R, para ir, para ir Ok Ok A la L nos movemos Ahí ya no era Ok, siempre Ok, ok, ok Vamos a la batalla Ok Que bien, claro Juego Ay, Dios mío No, 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 tranquilo Juego Le dimos, le dimos Le dimos, le dimos No llegamos Pero este sí Vamos Eso, vamos, vamos Nosotros no nos tumban Nos dieron Vamos a ver No, 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 no Nos están poniendo edificios entonces Uff, era de aquí Venga Venga Miche Pa' afuera Vamos allá Y está Easy Easy Yay Sencillo Pa' explotar Igual que en la película Tiene salvo Nada, el todo el mundo Alguien morirá Ay, el hace sentir Nosotros somos buenos, malos Nosotros, ok Nosotros somos alas Así que Ok Estamos nadando Nadando Que cool Es peligroso Es peligroso Ahí vamos Ahí va No pagarían también Si no lo fuera Al diablo con la armada real 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 Así no hay quien se haga rico No necesitamos ser viejos A ver, a ver No se trata de necesidad cara Quiero alimentos que no me hagan interpare Quiero paredes que resistan el viento Una vida Parece que son pobres Ok Ok ¿Cuánto tiempo te dirás con esos cosados? Calculo de uno Un año No va a dejar sola Por un año Chet No No va a hacer dos Promételo Eso sería una mujer que te apoya en lo que quiere Ahí está Bien, bien, bien Bien Ah, ok Este era un recuerdo Estamos en el agua Oye, pero se ve cule el hueco Ok Unas gráficas bien bonitas Ok Salí del agua Ahora no están tan bonitas No, nada Así que se ve aquí L To swim No puedo coger buce Ok Pues sí que podemos El revés Ah, viste, lo había adivinado ya Está a la orilla Hay que sobrevivir por nuestra novia O esposa O lo que sea Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Ok Esto es un tipo de isla Voy a sudar eso Sí, es como una isla Descansa, descansa Ay, que no parece que lo haces ¿Por qué te entiendes? Va a aparecer alguien Lo va a matar Oh, ese es el aso de inscripción, creo O se hacen amigo Hola ¿Tú también has tenido suerte? Habana Debe voy a Habana Bueno, ¿qué te parece si no soy un hijo? Puedo pagarte Acaso no es eso lo que mueve las piratas Te daré cien escudos Te escucho No tienes tanto oro, ¿eh? ¡Piratas, hijos de perra! Ok Te da ti mismo a la bich Voy por ti, mi pillaste Ay, corre ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a darlo! Venga, amigo ¿Qué mal habíamos empezado? ¿Pero no hay que estar por aquí? Hay un día ¿Por aquí será? Bueno, que sí Cuidado que nos pegamos Esa caída ¿Vas a recorrer esa distancia aquí? Ok ¿Podemos subirnos por aquí? ¿Qué es esto? Ah, mira Sí, hay una casita del álbum Aquí vivían los Los pelos indios Ok Rifter se me ha salido lo que está diciendo Ok No tengo ¡Oh, shit! Tenemos dos espadas Cuérdala, cuérdala No tengo ¿No hay niña? No hay niña 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 Ah, mira, mira, mira Vamos a salir de aquí El águila Ok Aquí me quité vida Por ahí no puedo Algo me dice que por aquí Exacto Ok Ok Por fin descubrimos ¿Qué hay por ahí? Ok, ok Ninja Warrior Or The Wind Es un asesino el tipo Sobre Imagínate que también tiene que estar aquí ¿Hay que subirnos? A ver Aquí debería tener la altura Para ver Dónde está Quiero bajarme tranquilamente No suicida Bájate Ahí No, le di a la pez Bájate Bájate Ay, mi madre Ok Ay, mi madre Ok Ay, mi madre Ok Pues ¿Me habrá ido por aquí? ¿Sos bien guapos, eh? Somos muy guapos, ¿verdad? Uy, mi madre Estoy bien, peli Ah, pues gracias Esa era la pista que necesitaba Tranquilo Normalmente te voy a seguir Porque Porque Es que ni lo vi, ¿verdad? Vi que hizo zoom para acá Pero no Y me sigue Te mataré No va a ver quién mata a quién Podemos trabajar juntos en esto No, estoy con la mía humilla Con razón no puedo ver el taxi Ok, ok Con calma, con calma Que quiero ir por aquí Ahora sí lo vi, viste No estoy en la capucha No Yo dije me maté Con calma, con calma, con calma Estoy aprendiendo a jugarlo ahora Ahí ¿Y de aquí a dónde salto? ¿Se habrá ido a no haberlo? ¡Yoló! Te maté ¿O no? Ahí va Ahí me disparaste Ahí se quedó el chavante Ok, bien La cagué ¿O no? Pues se tiró El tipo tenía la altura, pero No te vayas No te vayas Eh, que pierdo la misión No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ok A la X te ataco Toma Que falso ese video Pero bueno Ahí está Ahí está Sencillo Ok A ver qué pasa ahora Lo matamos No te vayas Lo disparé No es el pago No es el pago Ok, vamos a cobrar las recompensas. Que al tipo, como no reconocen nuestra cara con la vestimenta nada más, ya se sabe. ¿Ahora qué? Find a way to Havana. Ok. Eh, hay un maldito. ¡Uy! ¡El águila! Quizás ya se esprendida, pero... ¿Qué hago ahora? Ah, sí, que no, que no. Ok, y tú, el de la pistola, pesado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién más quiere? ¡Dale! Cuatro a la vez. ¡Qué hombres esos de son, ¿verdad? ¡Ahí va! Se me la esperó a mí de esperanza. ¡A tu casa! Eh, a diablo, espérate. Uno menos, ¿no? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Un mata! ¡Un mata! ¡Un mata! ¡Un mata! ¡Taca, dos! ¡Tas, dos! ¡Tas! ¡Me concentro en el filomato! ¡Nos vamos a uno! Ok, ok. Sí, tú quédate mirando como lo maté. ¡Qué hombres esos de no! ¡Te quieres ir con él! ¡Una tortuga! ¡Qué! Espérate. ¡Ahora, déjate la tortuga! Tortuga, yo te puedo hacer algo. Hola, tortuga. ¡Hola! ¡Ojo, ojo! Cuidado, que no, que no me toques la tortuga. La tortuga no me la toques. ¡Diablo! Ahí está el chacarán, para tal vez. Ok. ¡Hola! Tranquila. Tranquila, querido. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No me te ibas a esconder. ¡Ay, eres tan rápido! ¡Adiós! Ok. Gracias, señor. Mi hija, mi hija. Mi hija. Mi hija. Mi hija. ¿Es tuya? Sí, es tuya. Pero... Y ya, por favor, Capitán. Y no soy de la garganta, la garganta. Yo puedo pilotarla, no te vas. No te puedo afastar, ¿no? Soy de... ¿Cuál es tu nombre, Rudo? Steve, Steve, Paul. Bien, señor Paul. ¿Qué es lo que te hacen de nosotros? Estoy en misión supe para su estado y que Dios lo bendiga y el de llegar a la base a su memoria. Ah, es una libia, señor. Yo también me dedico a la man. No, ok. Ok, gente, vamos a dejar este episodio hasta aquí. Si quieren que siga continuando, ok. Vamos a hacer la outro. Ok, gente. Si quieren que continuamos la serie de Assassin's Creed Blackjack, pido unos 5 likes. Es poquitísimo. Y por qué pido poquitísimo, porque me encantaría seguir la serie. Así que nada, 5 likes y continuamos la serie de Assassin's Creed Blackjack. Está brutal porque tiene a su esposa. No, creo que eran pobres. Se puso de piratas ahí para recibirle un dinero o algo así. Y ahora vamos a dirigirnos a la Havana. Havana. Para recoger una recompensa o algo así. Le mentimos a este señor de que no somos piratas ni nada. Simplemente vamos a recoger una... Hay que dirigirnos hacia la Havana. Así que chicos, que si les ha gustado la serie de Assassin's Creed, dejen su like. Comenten qué otro juego les gustaría que suba así en serie. Y nada chicos, hasta la próxima. Adiós.